El profesor Francisco Jiménez es originario de México y hoy se convierte en el primer mexicano en recibir el premio Steinbeck, otorgado a los artistas y activistas cuyo trabajo ejemplifica el espíritu de compromiso social de Steinbeck. El profesor Jiménez recibió su licenciatura en la Universidad de Santa Clara, una maestría y un doctorado en literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia. Sus libros han dado voz a las familias como la suya, ha introducido una generación de niños estadounidenses a la difícil situación de los trabajadores migrantes en Estados Unidos. En un lenguaje vivo, Jiménez destaca la humanidad y la fuerza que existe en la faz de la pobreza y la discriminación. En la actualidad, es profesor emérito en el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Santa Clara, lugar donde lo entrevistamos. ¿Cómo está? Es un placer, muy bien, gracias. Gracias, profesor. Empiece por contarnos, nosotros estamos muy contentos y queremos presumir que es el primer mexicano en recibir este reconocimiento, el premio Steinbeck. Antes de llegar a eso, cuénteme un poco de usted cuando llegó a los Estados Unidos, qué edad tenía, qué memorias tiene de cuando vino de México. Muy bien. Yo nací en San Pedro Tlaquepaque, en el estado de Jalisco, y mis padres decidieron mudarse a California con la esperanza de dejar nuestra pobreza atrás. Entonces, pasamos la frontera sin documentación y llegamos a Santa María, California, donde empezamos nuestra vida como trabajadores campesinos. En Santa María pizcábamos fresa, vivíamos en un campamento que consistía de carpas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial y el dueño del ranchero convirtió esas carpas para viviendas para los trabajadores. Entonces, vivimos en esas carpas. Después de que se terminaba la fresa, nos íbamos al Valle de San Joaquín a piscar uva. Y después, cuando se terminaba la cosecha de uva, nos íbamos a Corcorán, otro lugarcito allí en el valle, para piscar algodón. Cuando cruzamos la frontera, éramos dos, mi hermano mayor, Roberto, y yo. Cuando nos deportaron, ya éramos cinco. Pero nosotros, los hermanitos y hermanita, habían nacido aquí. Entonces, cuando nos deportaron, solamente mi mamá, Roberto y yo teníamos que regresar a México. Mi papá, para ese entonces, había conseguido la tarjeta verde, que se dice, ¿verdad? Pero en vez de separar a la familia, todos regresamos a México. Regresaron, Roberto y yo nos quedamos solos en Santa María. Para ese entonces, vivíamos en otro campamento para trabajadores campesinos, que se llamaba Bonetti Ranch. Y vivíamos en barracas que se utilizaban por los soldados durante la Segunda Guerra Mundial. Parte del trabajo que usted hace como escritor es justamente reflejar su infancia, esa situación que pasan muchos inmigrantes, niños. Cuénteme de esas barreras que tuvo que atravesar para estar combinando el trabajo, la escuela. Y mire, llegar ahora, no solamente con una maestría, con un doctorado y ser profesor emérito de la universidad donde usted estudió, además. Cuénteme de esas memorias que tiene. Bueno, pasamos por muchas ocasiones difíciles. Yo no empezaba la escuela hasta que se terminaba la cosecha de uva. Cada año yo faltaba dos meses y medio de escuela para aprovechar la pizca de las cosechas, porque en el invierno hay muy poco trabajo. Entonces, era necesario que Roberto y yo trabajáramos durante las cosechas para ahorrar bastante dinero para poder sobrevivir en invierno. Por lo tanto, faltamos mucho a la escuela. Como dije, yo empezaba a mediados de noviembre y me encontraba totalmente atrasado con mis estudios. Y el inglés era lo que me costaba más trabajo. Pero yo le daba ganas, me gustaba aprender. Y en una ocasión, vivíamos en otro campamento, en el Valle de San Joaquín, que se llamaba Orozi, en Orozi. Y yo siempre que trabajaba, llevaba una librita en el bolsillo de mi camisa. Y cada día apuntaba una palabra en inglés y la definición. Y a través que yo piscaba, trabajaba, me iba aprendiendo ese vocabulario para no encontrarme tan atrasado cuando empezaba por primera vez de escuela. Y cuando vivíamos en ese campamento, en Orozi, sufrimos un incendio. Entonces, la vivienda se quemó y las pocas cosas que teníamos se quemaron, se perdieron, incluyendo mi libretita. Y yo lloré y lloré porque había perdido mucho, ¿no? Entonces, mi mamá, tratando de consolarme, me dijo, cálmate, Panchito, dice, deberíamos darle gracias a Dios que nosotros, ninguno de nosotros se lastimó, se quemó. Sí, mamá, le dije, pero es que he perdido mi libretita. Entonces, me dice mi mamá, Panchito, ¿te acuerdas lo que tú habías escrito en esa libretita? Y le dije, pues sí, mamá. Entonces, me contesta, pues no todo se ha perdido, mijo. Muy bien. Entonces, me di cuenta que tenía mucha razón, que lo que yo aprendía por mi propia cuenta, lo que yo aprendí en la escuela, eso me lo llevaba. No importaba cuántas veces nos mudáramos, ¿verdad? Y en esta época de instabilidad de niño, yo buscaba permanencia. Estaba cansado de perder tanta escuela, ¿verdad? Y donde encontré el sentido de estabilidad fue en la educación, que lo que yo aprendía, eso era mío. Y no importaba cuántas veces nos mudáramos, eso me llevaba yo, ¿verdad? Y no es de sorprender que me dedico yo a la educación, ¿verdad? Exacto. A la educación y a la escritura, profesor, ¿en qué momento usted se descubre como escritor o decide, esto es lo mío, escribir? Sí. Bueno, la idea para escribir empezó cuando yo estaba en mi segundo año en la preparatoria en high school en Santa María. Tenía una maestra de inglés que se llamaba Belle, le decíamos la campanita. Y ella nos pidió, le pidió a la clase que escribieramos una experiencia que tuvimos de niño. Entonces yo escribí acerca de mi hermanito que le llamamos, le pusimos el nombre de Trampita, que sufrió mucho y estaba para, tuvo un incidente que casi se murió. Lo escribí, se lo entregué yo, entonces el viernes devolvió los trabajos a los estudiantes y mis trabajos siempre llegaban repletos de correcciones gramaticales, porque todavía seguía trabajando, estaba aprendiendo. Entonces me lo entregó y me dijo, quédate, quiero hablar contigo. Y yo dije, ay, se va, me va a castigar. Quédate después que salgan todos. Después de que salieron los estudiantes, entonces me dice, lo que has escrito, esa es la verdad. Le dije, sí, maestra, y se conmovió. Entonces me dice, mira, vas progresando mucho y si sigues trabajando tan duro como lo estás haciendo, vas a tener éxito. Y luego me dijo, y tienes talento para escribir. Y yo dije, qué barbaridad. Pero se imagina usted que en la cultura mexicana les tenemos mucho respeto a los maestros y a las maestras. Entonces si ella me dijo que yo tenía talento, entonces dije, pues tal vez sí. Entonces me dio para leer la obra de Steinbeck, The Graves of Wrath. Y yo cuando vi el tamaño de la obra, de la novela, dije, híjole, ¿cuándo voy a terminar esta obra? Bueno, empecé a leerla con mucho trabajo, tenía que buscar muchas palabras en el diccionario. Pero cuando empecé a entrar en la novela, no pude dejar de leerla. Porque la historia de la familia que describe Steinbeck, era muy semejante a la historia de mi propia familia y de las familias que nos rodeaban. Como usted sabe, la historia es de la familia que se viene de Oklahoma y vienen a California y sufren buscando una vida mejor, ¿verdad? Porque no había trabajo en Oklahoma durante el Dust Bowl, ¿verdad? Y sufrían discriminación, le decían que eran okis, ¿verdad? Injusticias. Y dije yo, pues están pasando por las mismas experiencias que nuestras familias han pasado, ¿no? Y no pude dejar de seguir leyendo la obra. Y por primera vez me di cuenta del poder de la literatura para conmover las conciencias del lector. Y por primera vez pude conectarme con algo que estaba leyendo. Y ahora que llegamos al asunto de Steinbeck, que es lo que nos trae esta conversación, el premio que le están otorgando, pues Steinbeck en Las Uvas de la Ira retrata algo que no vivió personalmente, ¿no? Sí, sí. Algo que observaba, ¿no? Eso es. A diferencia de usted, profesor, que fue vida propia, experiencia, ¿no? Sí. ¿Cómo se siente al... cuéntame ese momento cuando le avisan que usted es el próximo galardonado y el próximo escritor, y como dije, el primer mexicano en recibir este premio. ¿Cómo pasa esto? Pues me dio... me sorprendí muchísimo, especialmente cuando vi la lista de los que habían recibido el premio. Pero entonces, como cualquier premio que he recibido, siempre se lo debo a muchas personas. En este caso, creo que es un premio que se lo debo a mi comunidad de mi niñez. Es un premio de todos nosotros, ¿verdad? Porque empecé a escribir las cajas de cartón, que fue el primer libro, con la idea de documentar parte de la historia de mi familia. Pero más importante, quería documentar la historia de nuestro pueblo mexicano de este lado, de muchas familias del pasado y del presente, que trabajan muy duro, desde que sale el sol hasta que se mete el sol, por sueldos muy bajos, viviendo en lugares pobres, y lo que sostiene a estas familias, como era la mía, era la esperanza de ofrecerles a sus hijos una vida mejor. Entonces, y el trabajo que hacen los campesinos es un trabajo noble. Digo yo, todo trabajo es noble y le deberemos de respetarlo y valorarlo. Entonces, el trabajo noble que hacen estas familias permite, abastece nuestras mesas con los comestibles diarios, ¿no? Y para mí son una inspiración. Entonces decidí yo que debería yo escribir esa historia para documentar esa experiencia que no aparecía en las obras literarias. Porque, como usted sabe, el trabajo del pueblo mexicano, en gran parte, ha levantado la economía de este país. Y el pueblo mexicano, latino, ha contribuido muchísimo en todos los aspectos de este país, en la arquitectura, en la ciencia, en la música, ¿verdad? Entonces, es importante documentar esa experiencia porque es parte de la historia de este país, ¿verdad? Los libros de usted, profesor, han sido, entiendo, son parte de la educación, ¿no? Del trabajo, son parte de la educación en las escuelas a nivel nacional. ¿Recuerda usted alguna anécdota, algún impacto en específico que usted quiera compartir, que haya tenido en algún joven o niño lector? Sí, bueno, he recibido, a través de los años, recibo muchas cartas. ¿De lectores? De lectores, de niños, de maestras que utilizan la obra en las clases. Y me da mucho gusto cuando las leo porque los niños, me acuerdo que uno, varios dicen, es la primera obra que he leído y ahora ya no me siento solo o sola porque me veo reflejado en lo que usted está escribiendo. Y les digo, sí, tienes razón. Yo les contesto, ¿no? Y cuando doy ponencias, anoche di una ponencia en Morgan Hill. Y ocurrió lo mismo. Me dijo una joven, me gustó mucho su historia. Dice, es la historia de mi familia, de mis padres. Le dije, sí, tiene razón. Es nuestra historia. Entonces, me dice, quisiera que me firmara mi libro porque quiero regalárselo a mi abuelito porque es la historia de él también. Entonces, cuando recibo yo esos elogios, me dan inspiración para seguir escribiendo, ¿verdad? Esos son los premios más valiosos para mí que hacen una diferencia en la actitud de los jóvenes que se pueden reflejar en esa obra literaria, que es su historia, la historia de sus padres, de sus abuelitos. Y se sienten orgullosos, ¿verdad? De que en las escuelas estén leyendo su propia historia. Claro. Les da autoestimación. Ahora, Steinbeck, bueno, ahora que usted ha compartido que fue su maestra, la que de alguna manera lo descubrió. Sí. Como escritor, le dio este libro de las uvas de la ira. Y mire, después, tantos años después, recibe este premio. Pero, como decía hace un momento, Steinbeck hablaba de lo que observaba, escribió de lo que observaba, a diferencia de usted, que fue una experiencia vivida. Hace 80 años, más o menos, ¿no, Steinbeck? ¿Ha cambiado de ese entonces, ahora, la situación del inmigrante, de los niños, de los trabajadores del campo, de estas familias, profesor? ¿Cómo lo ve usted? Sí. Bueno, la vida de los trabajadores en el campo ha mejorado si forman parte del sindicato, gracias a César Chávez. Pero siguen sufriendo muchas familias, especialmente familias indocumentadas. Igualmente, pasan por los mismos sufrimientos que nosotros pasamos hace más de 50 años. Es una tragedia, creo yo. Por eso digo yo que es importante valorar ese trabajo. Y no, en vez de criticar a estas familias, verlas como modelos para nosotros, que sufren tanto, pero no se dejan vencer, que no pierden la fe ni la esperanza, ¿verdad? Entonces, para mí, esas familias me dan el ser de vivir, ¿verdad? Y en vez de criticarlos, como hacen muchas personas, deberían de elogiarlos, porque nos recuerda de cómo todos empezamos en este país, incluyendo otros grupos étnicos. Por ejemplo, los alemanes que han venido aquí, los polacos, los portugueses, los irlandeses. Es decir, cada grupo que ha venido aquí ha pasado discriminación y ha pasado por muchas de las experiencias que nosotros pasamos. Entonces, digo yo, ¿por qué hay que discriminar? ¿Verdad? Si nosotros sabemos la historia de cada grupo, vamos a hacer conexiones. Y cuando hacemos conexiones, nos damos cuenta que tenemos mucho en común. A pesar de que hemos venido, que nuestros antepasados han venido de diferentes partes del mundo, que han hablado otros idiomas, que tenemos todo mucho, todos tenemos mucho en común. Entonces, al darnos cuenta de esas conexiones, nos podemos ver en la otra persona. Y nos podemos dar, pudiéramos decir, nos vemos como parte de nuestra propia familia del ser humano. ¿Verdad? Y me da mucho, mucha pena, y en cierto sentido, coraje, cuando sigue esa discriminación contra nuestra gente y otros grupos. No es justo. ¿Verdad? Es la ignorancia que no saben su propia historia. ¿Verdad? Por ahí viene el afán suyo, el insistir, quizás, en este asunto de educación multicultural y de conocer más el origen étnico, como usted ha mencionado, porque sé que usted ha luchado mucho por eso y también por la creación de los estudios étnicos que no en todas las universidades sin parte, a pesar del gran número de inmigrantes del cual está hecho este país. Es cierto. Sí, inclusive cuando yo fui a Columbia University, gracias al profesor Andrés Duarte, que fue el director de Bellas Artes, era un escritor, y a través de los años yo iba escribiendo recuerdos de mi niñez para darme ánimo de no dejarme por vencer. Cuando vine a Santa Clara, el primer año, me encontraba en un ambiente muy diferente al ambiente en que yo crecí. Entonces, en esos momentos cuando me sentía yo solo, que no tenía yo la capacidad de sobresalir académicamente, en esos momentos me ponía yo a escribir, a tomar apuntes de mi niñez para darme la fuerza de no dejarme, de darme el ánimo de seguir adelante, porque era veía esa oportunidad que era única, ¿verdad? Y además, mucha gente se había sacrificado para que yo estuviera aquí. Cuando yo llegué a Columbia University, le mostré algunos de esos escritos al profesor Andrés Duarte. Y el profesor Andrés Duarte me aconsejó que yo debería escribir la historia. y el impacto que tuvo él fue muy semejante al que tuvo la maestra Mrs. Bell, porque siendo escritor y mexicano, ¿verdad? Dije, pues sí. Entonces, recogí esos apuntes y empecé a escribir cajas de cartón. Y al empezar a escribir me di cuenta inmediatamente que no era mi historia únicamente, que era la historia de muchas personas y eso me dio más ánimo para escribir. Hace también que usted siempre insistió en, ¿por qué no introducir más a los escritores a la literatura mexicana en este mundo de letras estadounidenses? Háblame un poco también. Sí, en los años 60 y 70 no había muy poco interés en la literatura chicana mexico-americana. Inclusive cuando yo propuse hacer mi tesis doctoral sobre la literatura mexicana, mexico-americana, ¿no? Andrés y el profesor Andrés y Duarte me dijo que desafortunadamente la universidad tal vez no hubiera, no iba a permitir ese tema porque era un tema no muy conocido. Entonces, por eso entonces escogí yo el tema de la novela mexicana, la novela histórica mexicana. Pero me dijo el profesor Duarte que no me sorprendiera porque antes de 1920 en las universidades, inclusive en la Universidad de Columbia, solamente se permitían tesis sobre estudios de literatura peninsular, no latinoamericana. entonces había unos prejuicios tremendos. En Harvard, en el departamento de inglés, no permitían tesis sobre literatura americana, decían, ¿por qué no? solamente literatura de Inglaterra. Es decir, había prejuicios a esos niveles universitarios por muchos años. Pero aún nacional entonces. Era nacional. Entonces, yo decidí que no era justo porque me puse a pensar yo en mis estudios durante la primaria, secundaria y la universidad y me di cuenta que en toda la literatura que había leído no me veía reflejado en ninguna obra de esas, con la excepción de la de Steinbeck, pero era una familia americana, ¿no? Entonces, decidí yo que iba a dedicarme a escribir y también a promover la literatura mexico-americana. Y entonces, dice, ¿cómo lo haré? Además de contribuir a ese campo, ¿no? A través de mi escritura. Entonces, decidí promoverla a través de The Modern Language Association. que al principio resistieron también, pero, y dijeron, no, vamos a tener esas, esas conversaciones literarias en el campo de literatura latinoamericana. Le dije, no, pero sí, sus raíces están en la literatura latinoamericana, pero yo quiero tratar sobre la literatura de mexicanos y mexico-americanos que reflejan sus experiencias en este país, en sus obras literarias. Por fin, lo aceptaron. Invité yo a Luis Leal, que es un escritor, un erudito mexicano de mucho reconocimiento. Invité a José Antonio Villarreal, que escribió Pocho, y a Tomás Rivera, que escribió Y no se lo trago a la tierra, y formamos un panel para discutir el origen de la literatura mexico-americana. y nos dieron la organización en ese año tuvo lugar en San Francisco y nos dieron un saloncito porque decían no va a haber interés. Entonces, se llenó el salón y por los pasillos estaba llenito. ¿En dónde fue esto? ¿Fue la literatura? No, fue en San Francisco en las, esas conferencias las tienen en el Hilton, en los hoteles. Se llenó. Se llenó. Y desde ese entonces, entonces, cada año permitieron una sección sobre la literatura mexico-americana. Y a través de los años fue creciendo el número de secciones. Y poco a poco, no solamente a través de mis esfuerzos, pero otras personas hicieron lo mismo tratando de establecer este reconocimiento de nuestra literatura. Y empezaron a escribir, por ejemplo, Sandra Cisneros, otros escritores mexicanos. Lucha Corpi, me imagino, ¿no? Sí, Lucha Corpi, este... ¿Nuestro poeta laureado? Sí, Juan Felipe, sí, que es un amigo mío, fíjese, hemos llegado a un, hemos llegado a un punto importante. Al lugar que merecen las letras mexicanas. Sí, pero tenemos mucho que... Todavía falta. Todavía falta. Sí, todavía. Y entonces, ahora en los departamentos de inglés enseñan la literatura méxico-americana, ¿verdad? Excelente. Es decir, pero ha sido una lucha de años y años, pero ha dado buenos resultados. Y así como esa lucha, profesor, también ha sido, usted es educador, el asunto del idioma, Del bilingüismo, ¿no? Que se prohíbe el español y que ahora se dice California vuelve, parece. ¿Qué piensa usted también de la importancia de ser bilingüe? En este caso, inglés-español, ¿no? O castellano. No, yo, yo apoyo la educación bilingüe precisamente por varias razones, pero yo cuando empecé la escuela, como dije anteriormente, no sabía inglés. Entonces, en ese entonces no nos permitían hablar español en las escuelas. Nos castigaban. Y usted se imagina lo que uno siente, ¿no? Que si los maestros o las escuelas no valoran nuestro idioma, nuestra cultura, entonces es decir que ellos no valoran nuestro ser. y eso, esa experiencia mía fue dramática, ¿no? Por eso, el inglés siempre me costó trabajo y me sentía muy incómodo con el inglés. y yo decidí que no era, que era necesario entonces tratar de, de, de promover la importancia de la, de la educación bilingüe con el propósito de darle el valor a los niños y niñas que vienen a las escuelas hablando otro idioma, ¿verdad? que las maestras valoren el idioma y su cultura a la vez que están aprendiendo inglés. Y, como usted sabe, el ser bilingüe vale por dos. Es decir, no es, hay una inconsistencia en el sentido de que cuando esos niños que, que a veces pierden su idioma porque en las escuelas no lo, no lo cultivan, no lo valoran, llegan a las universidades y en las universidades le requieren que aprendan otro idioma y su propio idioma, ¿no? Es inconsistente. Cuando Jerry Brown, el gobernador, su primer año de gobernador me nombró a la comisión estatal, the Commission on Teacher Credentialing, y serví en esa comisión por diez años, dos años como el encabezado de la comisión. Y la comisión es la organización estatal que establece los requisitos para la certificación de todos los maestros y administradores del Estado de California. En ese entonces, entonces, yo luché muchísimo para la, para la educación, por la educación bilingüe, para certificar a las maestras, ¿verdad? Y darles la preparación necesaria para que fueran bilingües. Ahora, el próximo 28 profesores la entrega del premio. Sí. ¿En qué consiste el premio y qué va a pasar esa noche? Cuéntenos. Bueno, verdaderamente no sé en qué consiste el premio. lo sabré en el 28. Lo que sí sé es que voy a tener una conversación con Lalo Alcaraz, que es un humorista, un pintor cuya obra trata sobre la justicia social. Vamos a tener una conversación de 45 minutos, más o menos, y después me van a pedir que dé una breve ponencia para aceptar el premio. ¿En qué consiste el premio? No sé, pero como le dije anteriormente, voy a recibir ese premio o mejor dicho, ese premio se lo debo a mis padres y a familias como mis padres, ¿verdad? y me da mucho orgullo porque nos honra a todos nosotros, los latinos que hemos luchado muchísimo en este país para que nos incluyan como parte integral con respeto en la sociedad en total, ¿verdad? entonces ese premio es nuestro, es suyo, ¿verdad? Gracias. Es un premio, como dijimos, que se hace a personas que tienen un compromiso con la justicia social, ¿no? Lo han recibido activistas, músicos, ¿no? De alguna manera usted se siente más comprometido ahora con las letras, la educación en nombre de la justicia o en pro de una justicia social? Sí, cuando vine yo a Santa Clara para estudiar aquí, los jesuitas me inculcaron el valor de la justicia social porque es parte de la educación de los jesuitas y como usted sabe el papa es jesuita y cuando estuve yo como estudiante en Santa Clara aprendí mucho acerca de la justicia social y cuando estaba en mi último año aquí me uní a la marcha con César Chávez a Sacramento y en esa marcha que fue una peregrinación me di cuenta del valor de la justicia social que César Chávez se sacrificó ¿verdad? por la justicia social y sus palabras han resonado conmigo y yo verdaderamente creo profundamente que la justicia social es algo que todos nosotros deberíamos de apoyar para que nadie nadie sufra nadie sea excluido que toda persona sea valorada y apreciada ¿verdad? pues muchas gracias profesor ha sido un gusto platicar con usted algo más que yo no haya atinado a preguntarle que usted quiera mencionar antes del expediente no le agradezco muchísimo esta entrevista sus 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 preguntas son me ayudaron mucho a recordar mucho de lo que había yo había olvidado y me hizo revivir mucho de mi propia experiencia de niño ¿verdad? que es lo que llevo dentro y que espero que nunca lo pierda porque es lo que me da el sentido de la vida eso es lo que queremos muchísimas gracias por sus libros por su trabajo en la educación profesor y felicidades por este premio el primer mexicano en recibir el premio Steinbeck gracias gracias a usted chau